Te recuerdo, amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Te recuerdo, amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa, la lluvia en el pelo No importaba nada, iba a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna En cinco minutos suena la sirena De vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos Te hacen florecer Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna En cinco minutos suena la sirena De vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo, amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba La sonrisa, la lluvia en el pelo No importaba nada, iba a encontrarte Con él, con él, con él, con él Con él, que partió a la sirena Que nunca hizo daño Que partió a la sirena Y en cinco minutos quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo y yo no volví Tampoco más Con él, con él, con él, con él, con él Que partió a la sirena Que nunca hizo daño Que partió a la sirena Y en cinco minutos quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo De vuelta al trabajo y yo no volvieron Tampoco más Recuerda, amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Con él, con él, con él, con él La sonrisa, la lluvia en el pelo No importaba nada Iba a encontrarte con él, con él, con él Con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos, suena la sirena En cinco minutos, suena la sirena De vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos, suena la sirena Y con él, con él, con él, con él Y con él, con él, con él, con él Y con él, con él, con él, son cinco minutos Y con él, con él, con él, con él Y con él, con él, con él